La primera lectura del día de hoy está tomada de la segunda carta del apóstol San Pedro. Se trata de una de las cartas llamadas católicas. Y creo que hoy tenemos una buena ocasión para recordar qué son estas cartas católicas, en qué parte de la Biblia se encuentran y por qué son importantes para nosotros. La Biblia tiene dos grandes secciones que conocemos como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la parte más importante en el contenido son los Evangelios. Son cuatro Evangelios, según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas y según San Juan. Después de los cuatro Evangelios, tenemos el Libro de los Hechos de los Apóstoles, que es obra precisamente de uno de los evangelistas de San Lucas. El Libro de los Hechos de los Apóstoles es fundamental para conocer cómo, con la fuerza del Espíritu Santo, aquellas primeras comunidades cristianas fueron creciendo en la gracia de Dios, fueron consolidándose como caminos verdaderos de santidad y, sobre todo, fueron el comienzo de la extensión de la evangelización al mundo entero. Todo el programa del Libro de los Hechos de los Apóstoles está en el capítulo primero de esa obra, allí donde Cristo dice, seréis mis testigos, en Jerusalén, en San María, en Galilea y hasta los confines del mundo. Eso es lo que nos cuenta este libro. Después de los Evangelios y después de los Hechos de los Apóstoles, ¿qué encontramos en el Nuevo Testamento? Hay un buen número de cartas. La gran mayoría de esas cartas, en número de 14, son de un gran evangelizador, que es el apóstol San Pablo. Esas cartas, en el Nuevo Testamento, como nosotros lo conocemos, están organizadas de mayor extensión a menor extensión. Eso quiere decir que la primera carta que va a aparecer es la carta de San Pablo a los Romanos. Es una carta muy extensa, realmente es como un pequeño libro, y esa carta a los Romanos tiene 16 capítulos. Es bien importante para conocer el mensaje de evangelización de este apóstol, y es, por supuesto, un mensaje de permanente importancia para nosotros los creyentes. Después vamos a encontrar las cartas a los Corintios, y así van siguiendo las distintas cartas de San Pablo, hasta llegar a una carta muy, muy breve, que se llama la carta a Filemón. Esas son las 14 cartas del apóstol San Pablo. Después de esas cartas, ¿qué sigue? Tenemos otras cartas que fueron escritas por otros apóstoles. Así está la carta a los Hebreos, que es muy importante, en una época se atribuía también a San Pablo, pero de eso no estamos seguros. En todo caso, es bien importante la carta a los Hebreos, está la carta de Santiago, están las cartas de San Pedro, y están las cartas de San Juan, y finalmente la carta del apóstol San Judas Tadeo. Entonces, fíjate que además de San Pablo, hay otras cartas. ¿Y por qué tantas cartas? Porque la palabra carta aquí viene a significar un mensaje, un escrito doctrinal y pastoral, que ha sido muy importante para esa comunidad en ese momento, pero que también es importante para nosotros. Entonces, esas otras cartas que aparecen en el Nuevo Testamento, son las que llamamos cartas católicas. Básicamente, ¿cuáles son? La carta de Santiago, las cartas de San Juan, las cartas de San Pedro, y la carta de San Judas, San Judas Tadeo. Después de las cartas católicas, el Nuevo Testamento termina con el libro del Apocalipsis, que es una especie de voz profética, para momentos de tribulación, y también una especie de ventana entreabierta sobre el desenlace de la historia humana. Ese es el Nuevo Testamento. Resumen. Empieza con los Evangelios, luego los Hechos de los Apóstoles, luego 14 cartas de San Pablo, y luego las cartas católicas, que son de Santiago, de San Juan, de San Pedro, de San Judas Tadeo, para terminar todo el Nuevo Testamento y para terminar toda la Biblia, con el libro del Apocalipsis. El texto de hoy ha sido tomado de la segunda carta del apóstol San Pedro, porque la carta de Santiago es una sola. Las cartas de San Juan son tres, y las cartas de San Pedro son dos. Primera de San Pedro, y segunda de San Pedro. Es importante recordar estas cosas, porque esto es lo que hace que uno pueda sentirse en casa, cuando se acerca a la Sagrada Escritura. Y eso es lo que quiero para ti, que cada vez que te acerques a la Biblia, sientas, este es el libro de mi familia, y aquí me siento como en casa.